Un Tsunami Si No, el Tsunami no se mira Pon un poquito No se va a ir hundar el gato No se va a salir el gato No se va a salir el gato No se va a salir el gato ¡Frendo! Es del Emilio No, ya no quiero hacerlo Vale